Y dejó unas instrucciones y dijo bien claro, si hay alguna razón sobre Veneda que me inhabilite, dejamos encargado al compañero Nicolás Maduro. Pues es Nicolás Maduro. Listo, eso no hay que darle vuelta. Pero hay una razón, que ellos están tratando de usar las palabras del presidente, pero es que el presidente no está inhabilitado. La oposición está tratando de usar las frases del presidente, que les queda grande cada vez que nombran a Chávez a ellos. Pero el presidente no está inhabilitado, quisieran ello. Ahora, compañeros y compañeras, esta lucha, ¿quién se la vamos a dejar? ¿Nuestros hijos? Esta lucha tenemos que darle a nosotros ahora para que nuestros hijos tengan una patria grande para ellos. Esta lucha es en este momento. Esta lucha es ahora. El que tenga miedo del espacio al que está al lado, ¿qué se va a salir adelante? El que no esté convencido del espacio al que está al lado. Si ellos quieren ver un pueblo arrecho en la calle, lo van a ver. Lo van a ver defendiendo la revolución. ¿Quieren provocar al pueblo? Provoquen lo que van a encontrar al pueblo, como nunca se lo han imaginado ustedes. Así, 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 así que se gobierna, así, así.